Música 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 Si el tejido doe no tiene pateja La modernidad es usualmente Ese. Si no, lo tiramos para abajo. Y si va allá abajo, le da para atrás. Allá abajo, por el que prende ahí, mi mixto. Y aquí, ahí. Sí, pero aquí lo prende. Y da la vuelta aquí. Esefi, si se va liso. Esefi, se va liso, eh? Esefi. No, es que no está dando nada, ahí se está yendo liso. Madero, el mecánico del grupo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos ya, hombre! ¡Vamos, mambo! ¡Vamos ya! 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 Gracias por ver el video.